Ya, bien, ganamos Vemos, suena mucha gente, pero bueno ¿A dónde irá a caer la otra? Parece que llevo por acá, por acá, por acá, por acá Muévete, 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 por favor Muévete, conche, tú Ay, quiere atacar, weón Que se quedan escondidos ahí Puta la weón Con una lágrima Cosquillas, quiero una cosquilla, papá ¿Quieres más? Pero ahora no puedo, estoy salvando el universo Pero, por favor, más Ya, arreglo todo el problema del internet ¿Puedes? ¿Puedes arreglar el internet? Papá Se necesitan más cosquillas Por favor, una cosquilla ¿Pero por qué se quedaron aquí, matando a los weones Si lo había que hacer ir a atacar? Quiero más cosquillas Dejame terminar esto, si voy a terminar ahora la partida Más Más, papá Espera, espera, espera Papá, más Más, papá Más, papá Papá, más Oye, papi No, no puedo Hija, espérame un poco, espérame un poco Hija, si estamos por terminar Papá, no No, ya, no seas pesada Ya, pero primero Arregla, anda a ver ¿Qué le pasa al modem? ¿Puedes? ¿Puedes ir a arreglar el internet? Oye, ¿puedes ir a arreglar el internet? Oye, y deja mi celular tranquilo, mujer No, no quiero usarlo Ah, ¿quieres usar mi celular? Papá Muévete, weón Muévete, weón Hace de cosquillas en el pie Muévete, pobre conche ¿Por qué no se mueve este, weón? No Lo más tonto es que ellos tampoco están tomando la cápsula Lo más ridículo, weón Estando ahí Y Adrián haberla tomado Vamos, weón Vamos, weón Si hay que tomar una cápsula, por favor Tenemos una baja Tenemos la manzaca acá No, me tienen marcado, me tienen marcado, me tienen marcado Tomaron la cápsula y los demás, ¿dónde crees que están? ¿Están todos los jugadores? Puta, la abuela tiene mal por la reconche Hija, dígame ¿Tengo que salvar el universo primero? Claro, espérate, si ya termina Anda a relever el problema en el internet Anda a ver quién está ocupando el internet Oye, pero anda a ver quién está ocupando el internet Alguien está ocupándolo Papá Oye, oye, pero hace lo que yo te digo Papá, hace cosquillas Hace cosquillas en el pie Pero es que no puedo terminar Ya, yo te voy a hacer cosquillas en el pie No, cagamos, cagamos, cagamos No, papá, no No, cosquillas No, así es que no ha morido ni uno Ya No, papá, no nos quitan más Oye, otra vez nos quitaron la cápsula Ya, pero, a ver Oye, anda a ver qué pasa con el internet Anda a ayudar al papá Papá, mamá, cosquillas Pero tengo que hacer esto Papá, mamá Pero por qué este hueón no va No, papá Hija, espera No, espera Por favor, por favor Puta, la perdimos Por favor Y la otra también la tomaron Muévete, mierda, muévete No, apunte mal Ya Pero, mira ¿Qué hace este hueón acá? ¿Cachai? No va a la cápsula Pero, güey, ¿por qué se quedan ahí? No, salió mal el cohete por la creta Puta, la hueá Fail en tiempo total Bueno, estas son las cosas que pasan Que realmente uno, por eso Quería hacer este video en que fuera en directo Mírame, ¿qué es ese hueón ahí? Puta, la hueá Que no Los jugadores no están yendo a A pelear la cápsula Pues entonces creo que están equivocados En modo de juego O sea, si quieren ir a hacer otra cosa Quieren ir solo a pelear ¿Pero por qué no salió la bala por la recupaya? ¿Pero por qué no salió la bala por la recupaya? Y nos quitaron la cápsula ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Mío! ¡Mío! Ya, vamos Listo No, pero por qué ¡Parta madre! ¡Papá! ¡Hija mía! ¡Hace más con que yo se me pie! Pero tengo que salvar primero el universo ¡No! ¿No? ¿Estás segura? ¡Que yo se me pie! No, yo creo que hay que salvar primero el universo Pero muévete Ábreme cosquillas en el pie Ábreme cosquillas en el pie Ábreme cosquillas en el pie, papá Por favor Por favor Pero ahí te dice Ay hija, pero es que no me dejas terminar esta cosa para irme luego Ya vamos Muévete monito, muévete Muévete monito, muévete ¿Para qué? ¿Ya puedo bajar? No, todavía no, yo creo Pero mira, ¿qué están haciendo aquí? Si tienen que ir a defender la cápsula ¿Qué onda? Papá Hija mía No sigues jugando, yo bajo ¿Vas a bajar? Sí Ay, gracias ¿Quién disparó? No, me falta una bala Me falta una bala Me falta una bala ¿Cacharon que el otro, espero que el gallo estuviera ya bien muerto para atacar? Se llama Puta y nos quitaron la cápsula por la rechupaya Ya, te apuesto que hay un gallo ahí Y no está haciendo nada Permiso papi Cuidado con el cable Muévete monito, muévete Oh oh, creo que la embarré No, la embarré, la embarré, la embarré La embarré, no era por aquí Muévete hueón, por la cresta Y ahora yo creo que sería bueno lanzar un ataque orbital No, me dejaron ni cagando acercarme la hueá Por la machucha Y como pueden ver No hay nadie más Ay, por fin la agarraron No, yo traigo el tiro Ya, y aquí vamos a lanzar el ataque orbital Aunque perdamos No, me voy a ir sin el ataque orbital No, por la rechucha Puta, no les puedo mostrar el ataque orbital Que es muy la raja Ya Eso era Ese fue mi descargo Por favor, si van a jugar Battlefront Que es muy espectacular el juego Si van a jugar Captura la Cápsula Por favor, buen Hay que ir a tomar la cápsula No se queden todo escondido Voyando por ahí Sin ir a ayudar a tomar la cápsula A defenderla y todo eso Esta cuestión es súper entretenida Es bien ambiciante La verdad que el tiempo se pasa súper rápido Voy a dividir el video en dos partes yo creo O en tres Ojalá que les guste Que lo apoyen Y nada Si alguien tiene el juego Y quiere jugar unas partidas En pantalla cooperativa O hacer equipo El juego El juego sí Yo encuentro que tiene un problema Con respecto al tema De que debería habilitar mejor los chats Por último Para poder darse algún tipo de orientación Eso Y para los que Quieren ver Que otros modos de juego existen Les voy a mostrar Este era uno Captura la Cápsula Está el de Héroes o Villanos Que es una partida De 6 contra 6 Si no me equivoco ¿Por qué me mandan esa hueá siempre? Pero bueno Ya Y Ya por ejemplo Aquí estamos En Multijugador No Eso no era Ya ahí está Estallido Que en el fondo Todos contra todos Ahí campeen Todo lo que quieran Bueno Eso también La supremacía También es como Todos contra todos Zona de impacto Es lo de capturar la cápsula Hay combates De solo avión Solo AT-AT El estallido Que también Bueno Creo que se los mencioné El cargamento Donde hay que ir a un lugar Es como tomar La mercancía Del enemigo Y tienes que llevarte Al otro lugar Es Un poquito difícil Porque el trayecto Te puede matar Porque está Un fondo Con A desventaja Bueno Caza al héroe También es bien Entretenía La captura de droids También Y bueno También está Lo del nuevo DLC Que fue la batalla De Haku Que es el punto inflexión Que es una partida Donde hay tres puntos Que tú tienes que defender Te toca defender O te toca ir a tomar Los puntos Tienes que acercarte al lugar Y tomar posición Si es que estás En el equipo contrario Y quitarle en el fondo El sector al enemigo La verdad que es bien entretenido Es un poco larga la partida En general Me gusta la de Zona de impacto Que es lo de la cápsula Porque son partidas Medianamente cortas Ahora si son largas Porque obviamente Está lesiando un poco Y porque también Quería desahogarme De esta cuestión De que me desespere De que si Hay que ir a tomar La cápsula No vaya Eso chicos Muchas gracias por ver el video Suscríbanse Y voy a agarrar Con la captura ahora mejor Porque la verdad que Últimamente Las transmisiones en directo Están saliendo Horribles Eso Nos vemos Suscríbanse al canal Y nos vemos Chau chau ¡Suscríbanse al canal! 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 ¡Suscríbanse al canal!